El día de ayer habían llegado estas cartas Ultimate Tots y fue un acontecimiento histórico dentro de esta temporada de FIFA Mobile 22 Y es que tuvimos bastantes jugadores llamativos y totalmente free to play Pero hay algo muy interesante e impactante que está pasando ahorita mismo dentro del mercado de FIFA Mobile 22 Es increíble el bajón del mercado que estamos teniendo actualmente Vemos aquí lo que tendrían ser las cartas Ultimate Tots y estamos viendo jugadores bastante baratos A ver si bien hay cartas que aún se mantienen bastante de precio hay cartas Ultimate Tots que llegaron a costar 115 millones Y ahorita sus precios están bajando excesivamente Vamos a poner un ejemplo rápidamente en donde vamos a estar notando aquí lo que tendría ser a este Tribute Courtois Hay muchas cartas Ultimate Tots que están bajando pero vamos con este Tribute Courtois que ha pasado de 110 millones a una caída en directo Por acá vemos la gráfica de 110 millones a costar 63.5 millones de monedas y un precio máximo de 70 millones Es increíble vale este es el primero bajón que estamos viendo en las cartas Ultimate Tots Después seguramente estaremos viendo lo que tendría ser el bajón con otras cartas de distintos eventos Pero primero vamos a concentrarnos con estas cartas vale porque también hay iconos de evento bastante top Que son meta actualmente y que bajaron bastante todo y esto específicamente por las cartas Ultimate Tots Tenemos lo que tendría ser otro bajón bastante considerable que vendría a ser el de Geominzong Por acá lo vemos una carta bastante chetada que actualmente tiene un costo de 69 millones de monedas y un precio mínimo de 62.6 Esta carta va a seguir bajando mira de también costar 110 millones de monedas a estar en un precio muy bajo Se ha bajado más de 50 millones de monedas en aproximadamente 12-14 horas es increíble lo que está pasando dentro del mercado ¿Por qué pasa esto? vale hay que explicarlo y es que principalmente las cartas están bajando por aquellas que decidieron irse más vale Por ejemplo Showmany que casi nadie fue por él no sé por qué Y Ben Yeder y Kimmich son GRLs 98 que aún mantienen un precio algo elevado de 83 millones de monedas Pero mira estos van a seguir bajando es increíble vale de locos pero van a seguir bajando Modric, Rafael Leao, Courtois que fueron cartas muy pedidas que muchos sacaron y que muchos vendieron inmediatamente Pues lógicamente son cartas que pues bueno por muchas ventas van a bajar dentro del mercado vale Entonces estos fueron los Ultimate Tots los únicos que aún conservan su precio vendrían a ser los de más 99 de GRL Que serían este aquellas cartas que sacaron totalmente este pues bueno aquellas personas que les fue bien en el evento y tal Y también los de 100 de GRL no han mostrado muchísimo bajón dentro del mercado Pero aquí lo interesante es esto y es que es el mejor momento de fichear Ahora veremos por qué porque las cartas Ultimate Tots no son las únicas que han bajado dentro del mercado Por acá nos vamos a estar viendo con lo que debería ser los Tots normales Por acá los estamos viendo de 97, 96 de GRL y mira ya en lo que están estas cartas Un gran ejemplo son los de 96 de GRL porque estamos viendo rápidamente de que este Teo Hernández tenía un costo de 74 millones de monedas al principio Luego bajó a 50 y tantas millones de monedas y ese era su precio fijo durante las semanas que estuvo dentro del evento de los Tots Bueno más bien la semana Y después de ello llegó a bajar a 35.4 millones de monedas Están dando un precio máximo de 39 millones Es increíble mira Neymar 96 de GRL una carta meta actualmente los mejores extremos izquierdos del juego De pasar de 70 millones y de estar como en 60, 50 millones a estar en 36 millones de monedas Es increíble te lo digo aprovecha es el mejor momento para fichar a tus jugadores favoritos Y lo digo esto ha pasado con todas las cartas mira Luka Modric otra carta también muy quemada Este por acá lo vemos de pasar de 78 millones estar en 50, 60 ahora estar en 29.5 millones de monedas Y 26.5 millones de monedas en su precio mínimo Cartas Tots de la comunidad Tots de la Premier League Tots 95 de GRL ya sean titulares reserva Están sufriendo un cambio bastante increíble dentro del mercado Es el bajón histórico nunca había pasado algo así Este Sadio Mane si mal no me equivoco un día antes de los Ultimate Tots Estaba en 29 millones de monedas Su precio más pico era de 32.9 Y ahora lo vemos en 19.9 millones de monedas Y en un precio mínimo de 18 millones de monedas Es de loco chicos Vale lo que está pasando no es normal Lo mismo ha pasado con Pedri que tenía un valor de 12 de 10 millones de monedas Aunque fuese un jugador de 94 de GRL Araujo te costaba 9 te costaba 10 millones de monedas Y ahora estas cartas no están valiendo mucho Es normal de que veas un desvalor de tu equipo Que se devalúe Y es normal Mi equipo valía 337 millones de monedas Y mira lo que vale ahora Vale 294 millones de monedas Probablemente cuando se termine el evento de los Tots Estas cartas vuelvan a subir No sé por si quieres hacer algún tipo de locura Y llegar a invertir en estos jugadores Pero eso es bajo tu riesgo Muchísimas cartas sufrieron bajones dentro del mercado Pero hay cartas bastante top Que también sufrieron dentro de otros eventos O sea aparte de los eventos de la Champions De los eventos que se yo De eventos secundarios que hemos tenido a lo largo de todas las temporadas Los iconos los que bajaron chicos Es de locos A ver Primero que todo Eto estaba en 50, 48 millones de monedas Este si es más normal que baje Vale Más que todo porque pues bueno Muchas personas van completando el pase estelar Y tal Pero mira O sea es increíble De 48 millones de monedas A 28 millones de monedas Ha bajado 20 millones de monedas En los últimos dos días Es de locos Por acá tenemos a Nesta Rooney Madre mía Rooney estaba en 80 millones de monedas Rooney estaba en 80 millones de monedas Aquí vemos su precio alto De 90.4 millones Ahora está en 65.8 millones de monedas Es increíble Bueno Ese era su precio más alto Pero ahora está en 48 O sea es increíble chicos El mercado realmente está bastante loco Es el mejor momento para fichar Ya te lo he dicho Mira Mataus Una carta que estaba en 120 Llegó a subir a 159 millones de monedas Ahora se encuentra en 79 millones Increíble O sea es de locos De Siley También ha bajado bastante Larson Xavi Treseguet Este Nedved Ahorita me habían comentado De que esta carta Que es bastante top Todavía Llegó a costar Más de 100 millones de monedas Hace no mucho Y ahorita está en 59 millones de monedas Te lo digo Esto No sé qué está pasando Es normal Vale Es normal Pero Creo que es demasiado Mira Campbell También De 71 millones de monedas No bajaba de ahí Se estuvo bastante tiempo en ese precio Y ahora está prácticamente regalado Para lo que juega este Campbell 39 35 millones de monedas De locos Este Eusebio Una carta bastante top Meta actual Un delantero Que estaba aproximadamente En 25 millones de monedas Ahora lo vemos En 18 millones de monedas Más o menos 19.8 En el precio Máximo Hay personas que todavía La están buscando Y es de locos Te lo digo Mira Ronaldinho Sufriendo el mismo cambio Que las cartas Ultimate Tots Este Ronaldinho Llegó a bajar también De un solo golpe Lo vemos en la gráfica Y la gráfica no miente Cuando vemos cartas Que estaban en un pico De 28 millones de monedas Como es el caso de Ronaldinho Y que ahora cuesta 17 millones Como mínimo Y 19 como máximo Sabemos que hay inflación Perdón Sabemos que hay devaluación Dentro del mercado Y te lo digo nuevamente Es el mejor momento Para fichar Dentro de FIFA Mobile 22 No vas a encontrar Un mejor momento Yo recomiendo realmente De que ya Empieces a fichar A los jugadores Que más te llaman la atención Seguramente Dentro de unas 4 horas Estés subiendo Un poquito el mercado Así que te lo digo Hazlo ya Si estás viendo este video Entra al mercado ya Empieza a fichar A los jugadores De tu interés Porque de verdad El mercado Está en un bajón Histórico Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!